¿Y qué pasó? ¿Y tú que me decías que yo nunca podría? Pues mira que aquí estoy cayendo pa' perilla Con el Sambo 21 vengo sábado y vacilando Y a todo el mundo aquí estoy invitando Pa' que te agarres Pa' que te subas Música Yo te invito a bailar Ven conmigo mamá si tú quieres gozar Ven conmigo Te invito a bailar Ven conmigo mamá si tú quieres gozar Ven conmigo Y ahora 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 ven conmigo ¡Gracias!